Usted lo que me da son ganas de cagar y aquí en el disco me dan ganas de cagar ¡Se va a cagar su madre! Desde la saltada muchas ganas de bailar Desde la saltada muchas ganas de bailar Lo que me da son ganas de bailar Pero a mí lo que me da son ganas de cagar Desde la saltada muchas ganas de bailar Desde la saltada muchas ganas de bailar Para mí lo que me da son ganas de cagar Para mí lo que me da son ganas de cagar Ismael y sus cachimbos Eran por las venganas John Guijano y sus muchachos Eran por las venganas El gran poco a su gente Eran por las venganas Luis Rodríguez y la selecta Eran por las venganas También la corporación Eran por las venganas Ni Palmieri, Ni Colón Eran por las venganas Erías, Díaz, Pérez y Pedro, Juan Eran por las venganas Los diceros de la gente Eran por las venganas También los de Nueva York Eran por las venganas Los que viven en los estados Eran por las venganas Luis González y el profesor Eran por las venganas Las canciones del gallito Eran por las venganas Eduardo Junior y el chino Eran por las venganas Loco, Loco y Tony Campo Eran por las venganas Y con esas inmensas ganas de cagar Señoras y señores En estos momentos Estamos despidiéndonos del aire Porque ya por ahí mismo Viene el dueño a votarme Para el carajo Pero yo espero que ustedes Hayan disfrutado de este El segundo volumen De Hoyo al Rey Un programa que hemos preparado A los Hoyo al Rey Para que todo el pueblo disfruten Y todos que han hecho el volumen 1 Volumen 3 Volumen 4 Volumen 5 Son una partida de puta Porque este es el único Que llegó a ustedes Auténticamente A través de esta emisora W Transmitiendo desde la ventrina A los Hoyo al Rey Para el pueblo completo Que lo disfruten Y me dan ganas de cagar A los Hoyo al Rey Un programa de mujer X Joven chí Santa